Aplausos 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 Gracias. 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 En el número 1, Javier Gil. En el 6, Alex Lucano. En el 2, Ángel Inglés. En el 3, Adrián Milian. En el 15, Rous Almonte. En el 8, Alejandro Portolés. En el 20, Jorge Martínez. En el 17, Bogdan Popa. En el 5, Romario Debrito. En el 10, David Cases. I en el 7, Javier Martín. A la banqueta estaran en el 9, Alberto López. En el 19, Jorge Pellicer. En el 11, Amdoni Indart. En el 14, Pablo Foz. I en el 21, Daniel Ayuda. I en el 18, Adrián López. Ja les deixem en aquest interessant partit d'últim partit, com hem dit ja, de pretemporada. Antes de la Lliga. Veiem, veurem de moment, com ha anat aquesta evolució i esta conjunció d'aquest nou equip del Vinaròs. Ja les deixem en el 18, Jordi, 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 . . . . . . . 2, 2, 1 ¿No sabas que está en la palabra abogado a los Barça? ¿Tú vos, tú vos? ¿Yo? ¡Vil Ramiro no estará en Milagreá! ¿Tú ramos mijos? ¿Con los Barça no? ¡Vamos, sí! ¿Aba por lo que contamos? ¡Esto! ¡No! ¡Tú! ¡Pumbre! ¡No me lo he dicho así! Yo, me he equivocado pues. ¡Yo, yo! Y yo le mandaba el balón y estaba haciendo la crónica para la marca. Le mandaba el balón. No, 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 estaba haciendo la crónica para la marca y lo habrá filmado y el disco. Que bueno si estoy hablando por todo esto, no te molesta el balón. no me lo llevo a los peos yo no le llevo a la boca gente no me lo llevo a la boca gente no me lo llevo a la boca no me lo llevo a la gente no, no, no nos veíamos a hablar de un poco de encertar no, no, no me lo llevo pero, como encertar si ya hablaba de este como encertar va esta segunda hasta el diván si anem, si vorem si voler mirar a la tele no cabenar pero un día de desacreditar no, no me lo llevo a la tele a la tele no cabenar y a limited orator se lees, ¿ya nos ven? oiga la tele y si no sabe, si no lees ya lo lleven arrucían no matteo pero, no si que puede salir no es espacio cuando se caigera ¡Suscríbete! 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 y que suponiendo que hay muchos jugadores realmente pues para eso para eso y pago y pago y pago y pago y pago ya no tengo un grupo de esos primero que pago me no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Supime de 25,003? ¡Gracias! 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 ¿Súdera a لommarasticos? En los próximos est noon en Tyrell No en ye está el pot dovere ¿Vale está trabajando como lo aver? Sí Uau! ¡Aplausos! tengo que estar listo al revuelo al revuellio es que los están modelos son los unidos son los dos son los tres son los dos Kara själv Capricorn ¿De donde? ¿Detde hacer que ver? ¿Api que hablar,v Eh? ¿Pero qué pasa con cara tu hermano? Para el cabalín, chuto y ya. El cabalín es de scratch, como si está, encantado. No, no, que no, que no, no. Se viva en Etxures, de tal, cuando no patiremos con patimento. Un gusto ha mencionado Oskar.. Bueno, ya, esta es pretemporal, no vol para reír. ¡Solo! 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 ¡Fuego! 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 de todo el mundo, el entrenador que él no se veía de pieza. El peza que no va a ningún otro entrenador, los más grandes. Yo no entenc. Él y aquello niño. Vaya parte de Granol. Los dos jefes de la escuela futbol verde da un minigol y va dentro. Apaga y vamos. De fútbol verde. Los dos qué? Apaga y vamos. Los dos flotos. Tampos baje. Té ser tu esposa es dampos, pero es un buen entrenador. ¡Gol! ¡Suscríbete! Si no se nos va a llegar a la mañana, no se vayamos. No se. ¿Ya me trae? 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 Y no va a venir. Bien. ¿Ya me trae? Ahí soltamos bastante a ver de Guimerape. Aquí, ¿no? ¡Ey! ¡Ey! ¡Toda-húbos solo! ¡Uo-o-o-oh! ¡Toda-húbos! 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 ¡Papá! ¡Fu-fu-fu-fu-fu! ¡Y aprieta, corre! ¡Uu-u-u-u-u-u! ¡Viva, pues! ¡Ocho, sí! ¡Nunca, un poco! ¡Viva, ¿vale! ¡Viva, ¿vale! ¡Viva, ¿vale? ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Gracias! 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 ¡Shok, los Castillo, los Castillo... Os han dicho que ahora estoy acá. ¡Ensan los Pazos están... ¡Están acabando! ¡Vamos, Lula! ¡Vamos, Lula! ¡Gracias! ¡Vamos, Lula! ¡Vamos, Lula! ¡Anda, bueno! ¡El Río! ¡No miremos el sacco! Con el Río... ...se a una pilota, eh... No, pero juega bastante. El Río no juega, no, pero juega. Pero juega todo. Pero juega bastante. ¡No, no, no! Los Río que juega bastante a mí. ¡No juega con los partidos! ¿Qué pasa que no juega todos los minutos? 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 ¿Qué pasa que juega todos los minutos? ¿Qué pasa que no 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 juega todos los minutos? ¡ Señoras y señores! ¡ Señoras y señores! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sí, a Vicente. Sí, yo le dije porque que venga el tuyo, sí, pero como yo tengo esto, yo no estaré en todo el día, me voy, déjalo una semana más, que tampoco pasa nada. Sí, 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 que no lo llamo yo, que tú digas, igual, si no lo llamo. ¿Eh? Vale, tú matas a su de allí. Vale. Yo ahora le llamo. Seguro que me diga que mira algo, ¿vale? Venga. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, bueno. Bueno, bueno. A ver, esto habrá hablado. Todo es el centro. El maritmo de la salud. Me va mejor que vaya a venir porque la otra semana se va un becone, que va a una suerte. Entonces, me ha dicho que entro a las 3 y vosotros. Miro que sí. Vale, yo estoy, yo estoy, yo estoy y vosotros, a las 3. Vale, pues, va. A ver, no, no, no. ¿Te aciones que van a ir a la zona? No. Si mañana y el martes, si voy a un momento, si me ayuda. Esta semana ya he hecho. Ya están. Me quedan un día o dos. Pero el martes no está bien. Pues, en realidad, vosotros están bien. Entonces, tranquila, tú vés allá y nos pido esta semana. De una semana, de una semana, de una semana. ¿Va, qué? ¿Va, qué? A ver, qué va. ¿Va? Sí, tiene que es un servicio que vea en el profesor? No sé, qué cosa rara, no sé, qué cosa es rara, no sé, qué cosa es rara. 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 Cómo pasó, qué cosa es rara. B Imper partido. B еще, rara muy rápido. Básame para ella. Adiós rabbis rara. Dere, y y pero y y y y y No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Sigue! 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 ¡Apreta! ¡Apreta! Si es corta el origen a todos los centros, el Burló, el Caballus Sol, el Caballus Sol, la Nueva Madrugas del Salto, y a nosotros, en Moscú, también, y la Almas Ori. En nosotros, desde el momento, no es el problema, ¿sí? Está reforzando el turmán bastante. ¡Fora! ¡Fora! Ahí está otro piso. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la escena! ¡Vamos a la escena! ¡A la escena! ¡Vamos a la escena... ¡Ala! ¡Ala! Unión me ha visto. ¡Presenta! ¡Ala! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, este último partit de pretemporá, estamos en Sergi Escobar, el entrenador del Vinarós, una maravilla, ¿no? 6-0, ¿no? Tots los cambios, el equipo ha dado su rendimiento. Quina es la tuya opinión? Bueno, pues es el último partit de pretemporá, el rival, pues, en todo se respecta, pues era prou inferior y pues entonces ha visto para ellos más, pues muchos gols han visto, pero bueno, no en la realidad es lo que nos trobaremos la semana que ve en el primer partido de Lliga en la UD. Bueno, serà un partit dur, un equip que en guany també ha punteal, ¿no? Sí, la UD és un dels favorits per a fer la promoció, s'ha reforçat molt bé jugadors del Club Lavall, per exemple, i del Borriol, i per a mi és un dels candidats i va ser una eixida molt difícil i nosaltres ja sabem que la pretemporada ha sigut irregular, veurem com competir la setmana que ve, per això tampoc per haver fet avui 6 gols anem a tirar les campanyes. Bueno, yo me quedo encara en las dos derrotes de Andorra y la División de Norte Juvenil y tenemos que mejorar mucho, pero partit a partit se ha visto esta pretemporá una millora importante dentro de la equip, ¿no? O quina es la tuya opinión? Home, pues se van entenent els conceptes que volem el cos tècnic i, pues, a poc a poc, pues, se van fent. Un aspecte important, a pesar de que estos dos partits últims que hem jugat contra Benicà, Simi, i hui contra el Canyiz, pues, m'agrada molt que hem deixat la porteria a zero, que és una de les coses que a mi m'agrada i que ens hem de fer forts des del treball defensiu de tot l'equip, que no vol dir només defendre, perquè som un equip que pressionem del tot el partit, que ens tirem al rival, pues, a cala descoberta, però m'agrada que per lo menos hem guanyat en serietat defensiva, pero encara mos falta molt per arribar al golem. I seguritat, han vist uns jugadors que, els mateixos jugadors que l'any passat els veem una miqueta dubitatius, en guany estan, diràs, que més segurs. Bueno, no anem a... Jo he estat preocupat a la pretemporada perquè no està venint bé les coses i no... Falta molt de treball, els jugadors els veig implicats, els veig que... Poquet a poquet estan entenent lo que volem i, bueno, la semana que ve comencem a competir i anem a veure que va a ser una lliga duríssima i apassionant. A veure, han vist l'equip titular a la primera part? Bueno, hem vist una cosa que pot semblar prou a l'equip titular si era l'últim partit i, bueno, pot haver alguna modificació, però se pot arribar, sí. Sense dir, perquè després queda tota la setmana d'entrenes, la gent que ha incitit a la segona part, ha hagut molts jugadors que m'agrada molt com ho han fet i t'aniran a veure perquè hem de pensar també en el rival que tenim davant. Doncs no, res, res més. I esta setmana que ve esperem tornar-nos a trobar, ja es comenci la cosa en sèrio i, bueno, de moment jo crec que un partit d'avui enhorabona i a veure la setmana que ve. Bueno, la setmana que ve ja van els tres punts en joc i ens ha tocat un inici, un os dur dels rivals directes i, bueno, jo crec que, bueno, crec que no, és el partit de la jornada i és bonic que començarà ahi. I ahi veurem realment si ens ha servit la pretemporada per bé o estem encara on estem realment. La setmana que ve, després del partit, valorarem. Doncs res més, moltes gràcies, Sergi. I, bueno, la setmana que ve, com has dit molt bé, tornarem a estar junts i esperem celebrar. No cal el resultat d'avui, no, però almenys els tres puntets estaria molt bé, no, emportar molts? Bueno, jo m'agradaria puntuar. Puntuar, després tenim dos partits en casa i treure un punt de la UD ja seria bo. Anem a anar a per tres, però un empat en un camp més difícil de la categoria ho tindríem bé. No anem a renunciar a la victòria, per supost, però sabent damunt que després tenim el Castelló bé i el Borriol en casa, un punt seria també un bon resultat. Doncs res més, moltes gràcies i hasta la setmana que ve. Vinga, adeu. Bueno, estem en Cifu, Cifuentes, últim partit de la pretemporada, magnífic resultat, com ho has vist? Bueno, ha sido un partit bueno, sobre todo ya no es quedarnos con los gones, sino es quedarse con la intensidad que ha tenido el equipo, cómo hemos corrido, cómo hemos trabajado, cómo hemos sido agresivos. Al final hay que quedarse con eso, al final el resultado es lo de menos en pretemporada y ya de cara al próximo partido, que ya es de liga, ahí es donde se tiene que ver todo lo que hemos hecho durante la pretemporada. Una cosa que oíamos, que comentaba la afición, hemos visto un Vinalox con una defensa muy segura, que tú estás como central y eres un poco el organizador de esta defensa, ¿cómo has visto la defensa? Bueno, al final es una cosa de equipo, al final es verdad que la defensa, tenemos compañeros que son muy buenos, esa es la verdad, individualmente, pero al final se trata de los 11 que estén en el campo, de correr, de defender, de ayudar, porque al final si solo defienden los 4 de atrás, estamos muertos, al final es cosa de que los 11 luchen y corran y peleen, ni seamos agresivos, ni seamos intensos, igual que cuando jugamos bien en ataque, también es culpa de los de atrás, también es culpa del portero, es una cosa en conjunto de todos. Y además eso, ¿no? Está claro que habéis tenido este último partido, el rival, pues a lo mejor no vamos a desmerecer es lo que han hecho los chicos, que también han luchado mucho, pero estaba a un nivel un pelín más bajo, hemos visto mucha movilidad vuestra, esto es lo que tenéis planteado, es lo que veremos en esta temporada, lo que comentabas antes, defensas que suben, delanteros que bajan a ayudar en la defensa... Eso es, es la idea, la idea al final es que todo el mundo tiene que hacer de todo, que todo el mundo tiene que defender, que todo el mundo tiene que atacar, es que al final somos un equipo y tiene que ser así, para que vaya bien. Pues nada, muchas gracias, y el próximo partido, que ya empieza la cosa dura, que vaya bien. Ojalá, ojalá el próximo partido sean los primeros tres puntos. Venga, gracias. Hasta luego. Y aquí tenemos dos jugadores que avui tota l'equip ha destacat, per descomptat, pero dos jugadores que... un ha fet dos gols y ha creat varias ocasiones, y bueno, tenemos a Manel, y bueno, y Xavi, Xavi Forés, que... Ui, Álex, perdona, Álex Forés, que... Álex Forés, que no ha parat, ha sigut un nervi todo el partido, un estat de forma bo, no? Sí, nos porten preparando desde hace bastante tiempo, y ahora para preparar el partido de Lliga, el primer partido de Lliga, y hemos de estar en forma, si no malamente. Has estat sempre al punt, en comptar al menos 6 o 7 ocasiones, teu és, que és una llàstima, hem trobat a faltar este gol d'Àlex avui, o sigui, com ho veus? Estàs... Sí, no, que a la porteria, la veritat és que mai he sigut un killer nato, però esperem que la Lliga entriguen, i si de 8 entra una, millor, i si m'entra dos, millor, i si m'entra tres, millor. Bueno, i Manel, què hem de dir, Manel? Dos gols, l'any passat, jugar en una posició molt més defensiva, enguany ha pujat, te trobes còmodo en esta posició que t'ha posat l'entrenador enguany? Sí, bueno, la veritat és que, per desgràcia, el món del futbol m'ha tocat jugar quasi totes les posicions del camp, i, bueno, ja he jugat un munt d'anys també en esta posició, i, bueno, jo faig, o jugo, va, ja m'he ficat a l'entrenador, intento fer el millor possible, i ja està, tant sigui detrás com davant, l'any passat m'ha tocat detrás, i, enguany, pues, me toca una posició més avançada, i intento aportar al màxim sempre per l'equip. I, realment, efectivitat, dos gols, diverses ocasions també, dos jugadors de Sant Carlos, no?, sou els dos de Sant Carlos. Un de la ràpida i jo de Sant Carlos. Bueno, és veritat, és veritat, se m'havia oblidat. Un de la ràpida i l'altre de Sant Carlos. Com veu, després d'esta pretemporada, com se veu vosaltres i com veu l'equip? A veure, Àlex, tu primer. Jo, a veure, esta pretemporada, abans de la pretemporada, ja en els noms que me diuen que venia al final dels clubs de futbol, ja es veia que teníem un equipasso. Llavors, ja, una cosa que hem fet és, a la pretemporada, moldar-nos el joc, l'estil de joc que vol l'entrenador. Una vegada ja sàpiguéssim tots la manera de jugar, i jo ja haguéssim jugat tots junts, i l'equip s'ha molde, ha de funcionar sí o sí. És que, a veure, hem de posar un objectiu clar, que és lo pre-off, o per almenys ho tinc jo. Jo penso que l'inclinament, vamos, això ho tenim clar. I la mateixa pregunta, Manel, a veure, com ho veus? Jo penso que ja ho ha dit tot ell, no tinc... Bueno, jo demano, bàsicament, paciència a la gent. Pensa que l'equip, la base està, però hi ha moltes novetats. L'estil de joc i la manera de jugar i coses són molt diferents de l'any passat, i per tant s'ha de tindre paciència, perquè les tres coses no s'agafen d'un dia per l'altre. I jo penso que l'objectiu nostre és partit de partit. Això de la promoció queda a 38 partits, i per tant no m'agrada parlar de promoció ara mateix. Penso que s'ha de parlar de partit de partit, perquè és una categoria que, tal com s'ha comentat i s'està dient, serà molt competitiva i serà difícil estar-ho. Per tant, l'objectiu és partit de partit. Però el potencial suposo que és molta il·lusió també, no? Sí, no, claro. I mira, una de les raons per què em vaig quedar va ser jo, perquè l'equip és motivant, els jugadors són la majoria de categories superiors, i per tant el que s'ha de mostrar és estar dalt. Però després s'ha de tindre paciència, podem estar dalt o no, almenys l'equip que ho dona tot al camp, que és el que realment se'ns demana. Doncs res, moltes gràcies, i el pròxim partit, a veure si... Senya una miqueta de sort, que serà molt difícil, molt difícil hem de dir això. I res més, voleu comentar alguna cosa? L'afició hem de dir que hem d'animar entre tots l'afició perquè vingui al camp, no? No, a veure... Una població gran vinaròs, i penso que al camp encara vindrem molta més gent de la que realment s'adequa a la població que a Vinaròs, no? I després, a veure, nosaltres que estem dalt i veiem els aficionats de totes les temporades, és que hem vist, hem vist, mos hem donat compte que és que l'any passat, és que l'any passat, de certa forma, doncs eren molt crítics, i hi ha gent que en guany estan il·lusionats, veuen, veuen... És un joc molt alegre, molt divertit, a veure, està clar que, per exemple, les ocasions que, per exemple, has tingut tu, tampoc hem de dir que has fet cap fallon, ni molt menys, és que estaves sempre, quan t'ha sent la pilota de la mà, estaves allà en ella. Jo crec que això també... també de cara a l'afició, este joc dinàmic que feu, també s'ha de notar. Sí, a l'afició, a veure, el que ha de fer, sí, és això, animar-nos, i el que diu Manal, que és un poble gran, aquí el camp, omplir-lo no, perquè és difícil, però sí que tindria que vindre més gent, i a part, és un camp bonic, però vindre a veure jugar a futbol, a mi m'agradaria, oi? Després, una altra cosa, és que l'equip, li doni l'espectador, el que ell vol, no? Però, això ho intentarem ja entre tots. Molt bé, ho deixarem estar, veiem a Hugo detrás, que ens està fent carant, oi? N'és vol parlar, el pròxim dia ja l'enganxarem, i bueno, i no res, i enhorabona pel partit que ha fet, i que continué. Moltes gràcies, patro.